Tiembra, Petro. Columna de Oscar Ricardo Colorado Barriga. La concentración de veteranos y población civil el próximo 19 de julio en varias plazas de Colombia tiene nervioso a este gobierno, fracasado, distante, mentiroso y corrupto. Jamás pensaron que su estrategia maligna es movilizar guerrillas urbanas llamadas primeras líneas desde el balcón de la casa de Nariño con el único objetivo de generar caos, destrucción y terror fuera su espada de Damocles. Los colombianos cansados de tanta plectocracia han despertado y al unísono reclaman justicia, seguridad, eficiencia y eficacia armados con argumentos válidos, ceñidos a la Constitución y expuestos a elevar sus voces al compás del digno nacional. Petro, usted y sus lacayos tienen tantos desaciertos que resultan innumerables. Espero que tome atenta nota cuando su egolatría, vicios y megalomanía se lo permitan para conocer lo que creemos los colombianos. Absurdo pensar que unos delincuentes como ustedes les paguen con nuestros impuestos a otros delincuentes, helenos, disidencias o bandas criminales como las de Buenaventura, por no matar, secuestrar o delinquir. No más nepotismo, mientras se queja que no hay recursos, crea un absurdo Ministerio de la Igualdad y permite que sus secuaces repartan más de 20 contratos disparatados a sus concubinos. Inaceptable su desprecio y del ministro de defensa por la fuerza pública que arriesga en su vida, culpar a una señora suboficial por su secuestro. Intentar suspender derechos adquiridos como la mesada 14, despreciar la muerte de soldados y policías a manos de sus camaradas narco guerrilleros son apenas una muestra. Da asco que su única obra de gobierno sea su despilfarro, el de su vice, consorte, canciller y ministros, que en su primer año ya suman más de 50 giras internacionales para escucharlos hablar babosadas. Lástima que en la calle del muro de Berlín implementemos el Saugili como segunda lengua. Cuba, Venezuela y Nicaragua son la mejor democracia. Genera repulsión que a criminales con pesos como Benedetti, Laura Zanabria, su hijo o su hermano los esconda. Que a corruptos como León, Freddy Muñoz, Roy y Prada los nombra embajadores y tenga en su gabinete un zoológico de guerrilleros, narcotraficantes y protervos que desfilan con maletas llenas de dinero. Insiste en despreciar el concepto de técnicos calificados y persisten reformas absurdas y retardatarias. Mientras, en menos de un año pagamos por un huevo 600 que hace un año costaba la mitad y tenemos un combustible que ha subido 4 mil pesos mientras usted y su ministro de Hacienda vociferan que en el reino de Narnia todo va muy bien. Petro, usted y su familia, pacto histórico, votantes y lacayos producen náuseas, pero no les tenemos miedo y los veteranos de la mano de la sociedad civil los combatiremos. El 19 de julio serán notificados.